Tengo celos del sol Málaga me has cautivado el corazón Mi amor nació de madrugada En una noche de primavera Mi amor nació de madrugada Te dormías hermosa en la bahía Y los montes tu sueño dolaban Y la luna su manto extendía Tengo celos del sol Cuando te mira y del mar Cuando te besa Málaga me has cautivado el corazón Los rumores de las olas Son piromos de belleza Los rumores de las olas Al fundirse sus voces con la brisa Son palabras que surgen enamoradas Recubiertas de tiernas caricias Tengo celos del sol Cuando te mira y del mar Cuando te besa Málaga me has cautivado el corazón Tu perfume de mi gloria Me adormece en el silencio Tu perfume de mi gloria Se me clava en el pecho tan adentro Que hasta el alma alegre te canta Málaga, cuánto te quiero Málaga, cuánto te quiero